¿Qué tal parceros? Bienvenidos a Icaro Ar Mi nombre es Giancarlo y el día de hoy estaremos dibujando a Shan de Rainbow Friends 2 Así que comencemos Vamos a empezar dibujando la cabeza de este personaje Vamos a hacerla como una U Esta U no va a ser como tan profunda por así decirlo Sino como más pandita Luego vamos a repasar esta línea Este lado derecho lo vamos a dejar un poco más ancho Un poco no mucho Por este lado vamos a empezar a dibujar los ojos Vamos a hacer dos círculos Algo así Listo, dentro de estos círculos vamos a dibujar como unos óvalos Listo Ahora vamos a trazar una línea Que va a ser como el cuerpo Acá atrás, en la parte de atrás Vamos a dibujar acá ahora la boca Entonces vamos a trazar una línea Muy parecida a la de abajo De esta forma Ahora vamos a dibujar las piernas Vamos a seguir con esta línea Continúe Vamos a hacer las piernas bastante anchas Entonces vamos a trazar cuatro líneas Hacia abajo De esta forma Este personaje tiene tres dedos Los tres dedos son como Como picos Van en punta Algo así De esta forma Digamos que como está avanzando hacia el frente O sea como si estuviera caminando este personaje Entonces este pie Este dedo Que es este del centro Se va a haber invertido Obviamente Y este dedo acá igual Se van a ver todos los dedos Como boca arriba Y haríamos acá abajo Como el talón Listo Lo unimos acá con un par de líneas Acá abajo También vamos a dibujar una línea del cuerpo Y listo Ahora lo que voy a hacer Es pasarlo a marcador Voy a empezar por los ojos Entonces vamos a hacer los dos círculos Los óvalos de adentro Aquí vamos a dejar un pequeño espacio Como un triángulo Ese no lo vamos a pintar Y listo Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo En este ojo Vamos a dejar este espacio sin pintar Como este pico Y listo Ahora que ya tenemos estas líneas Vamos a cuidar En no pintar las líneas de adentro Estas las vamos a estar borrando Ahora vamos a retenir con el marcador Toda la cabeza Y listo Vamos a trazar esta línea también La del cuerpo Atrás De esta forma Vamos ahora a hacer las piernas Creo que me habían quedado ya demasiado anchas Entonces voy a recortar un poco las líneas Las dejo más angostas Y listo Esta perna de acá creo que si me había quedado como el tamaño correcto Entonces Esta si no No le vamos a hacer ninguna modificación Y listo Aquí repaso esta línea Y con un micropunta Lo que voy a hacer Es ahora hacer La línea en la boca Ya que es más delgada Si no tiene un micropunta Entonces lo pueden hacer con No sé Con un esfero O con algo Que tenga una punta más fina Que el marcador Bueno Ahora vamos a hacer Los dientes Que tiene este personaje Son bastante afilados Vamos a hacer unos tres Unos cuatro Que ustedes deseen Y listo Ahora Lo que voy a hacer Es que con el borrador Bueno estoy esperando A que se seque un poco Obviamente el marcador Para que no quede Para no arrastrar con el borrador El marcador Y una vez se ha secado el marcador Entonces se empieza a borrar Vamos a tener cuidado En borrar muy suave No es tan duro Porque si no Entonces arrugamos La hoja Ahora vamos a empezar A pintar Nuestro personaje Entonces vamos a utilizar Un azul muy clarito Para pintarlo todo Y listo Ya hice la primer pasada Con este tono azul clarito Ahora voy a hacer Una segunda pasada Como se dieron cuenta Yo no pinté Estas partes de blanco Ni tampoco los dientes Entonces vamos a tener Eso en cuenta Ahorita también Más adelante Vamos a estar Retiniendo Todas las líneas De negro Ya que con el color Se han perdido un poco Y listo Ya le hice la segunda pasada Ahora con un color gris Vamos a pintar Aquí más o menos A la mitad del ojo Para dar como Esta sombra Que se vea mucho mejor El ojo Ahora vamos con el azul Que es un poco más oscuro Que el que estábamos usando Tampoco ese es el típico azul rey Sino que es como un azul intermedio Vamos a empezar Aquí pintando En la parte de abajo De la boca Para que se cree Como una sombra También vamos a aplicar Un poco de azul oscuro Aquí en la parte De arriba del cuerpo También en el medio De los ojos Aquí en el costado Derecho De la pierna No sé si se alcanza a notar En la cámara Porque hay veces Que los colores Quedan como más Más claritos No sé Bueno más claritos No sé Como que no se fusionan Súper bien En la cámara Pero Yo digamos Personalmente Si lo estoy viendo bien Ahora vamos a hacerla Aquí en la parte De la Planta del pie Y bueno Parceros Como se han podido dar cuentas Voy a empezar A dibujar Varios personajes De Rainbow Friends Entonces me gustaría Que me dejaran escrito En la parte de abajo Que otro personaje Desean ver en el canal Ya también he dibujado varios Entonces Si desean Pueden ir a verlos Al canal Pero si me hace falta Alguno Entonces me gustaría Que me lo dejaran Escrito en la parte de abajo De los comentarios Para estarlo realizando pronto Aquí como vieron Estoy pintando Como en diagonal En esta parte Para que quede Este diagonal Oscura Y esta diagonal Clarita Ahora también vamos a hacerle aquí Como un pequeño efecto En los dedos Para que sean como Como más reales Como que tiene más vía Nuestro personaje Igual acá En este dedo Como les comento No sé Si ahí se no alcanza A notar en cámara Es que hay veces Cuando los tonos Se parecen tanto Como que no No se logran Tomar En la cámara Pero en esta ocasión Si Esta parte del cuerpo También va a ir En azul oscuro Y ahora Lo que voy a hacer Es que con el lápiz Blanco Vamos a darle Algunas luces A este personaje Entonces va a quedar Como un tono Más clarito O sea El azul Clarito Va a quedar Aún mucho más claro Cuando aplicamos El blanco Todo esto Ahorita Lo vamos a arreglar Con marcador Para que sea Mucho mejor Y bueno Artistas Me gustaría Que me empezaran A seguir En este canal Que se suscribieran Para que no se perdieran Ninguno De los videos Que voy a estar subiendo También También si les está Gustando este video No olviden Regalarme un like Compartirlo Con todos Amigos Y activar La campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cada vez Que subo Un nuevo video Como ya les dije Ahora ya Para terminar Vamos a repasar Todo lo que hicimos Con el marcador Que la línea Quede un poco Más gruesa Y prácticamente Ya tenemos Nuestro dibujo Del día de hoy Ahora Con el micropunta Ya les había comentado Voy a repasar Aquí la línea De la boca Bueno Como El color Es un poco Resbaloso Creo que me estoy Corriendo un poquito Pero pues Ahí se entiende Y listo Prácticamente Ya hemos terminado Con el personaje Y bueno Artistas Hasta que el video De hoy Espero les haya gustado Espero les sirva A la hora De dibujarlo Ya saben No olviden Regalarme un like Compartirlo Con todos Amigos Nos veremos En la próxima ocasión Y hasta luego